Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo Le gusta portarse mal, J lo que quiere es pescar, esta puerta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas mataran, la tuya me hizo el amor, sabe que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto es por, tiene el booty aquí, pero usa lo pa' anti amor Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh, un par de psychos toquea No breguen la calle, pero está vaquea, la baby está muy dura, pa' mi que está vaquea, eh, chiquitita pero grandota En la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, eh, pero le explota la nota, eh, se hace la que no me conoce Pero en mi cama, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga Llaman pa' que yo la preveí, cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se ve así y yo la desvestí, nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, es de mo' la soca, ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di Y en todas las voces, preguntan y dicen voces, de contacto tiene voces Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la preveí, se pone olorosa y me gusta como huele Estaron privados pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Pa' portarse mal, pa' sentirse bien, no quería fumar, pero le dio el pen Una Barbie, pero no busco un Ken, siempre le llegó cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel, ya tiene lo suyo, bebé, quiere joder Y yo le di por el expreso, ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso, si la ves no la ves de eso Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un piso como a las 512 Me la coma entera y nadie se entera Pa' la amiga, toda soltera Siempre la velan pa' que ella siga Siempre la velan pa' que ella siga Me sigue la presión, J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez Bad Bunny, na 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 Bad Bunny, J-Barbie J-Cortez J-Cortez Me sigue o no me sigue todavía Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Oasis La Trinidad La Trinidad La Trinidad Aja La Trinidad De place 소vías Admes De pie Fue Sud Aja B Ah Gracias por ver el video.